Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Nuevo Brunswick, Canadá. Seguimos en la provincia de Nuevo Brunswick. Sí. Visitando los papás de Samuel. Sí. Hoy es un domingo, así que decidimos ir de paseo. Estamos en un lugar que se llama que es un parque provincial, queda muy cerca de la ciudad, como media hora, treinta minutos en auto. Sí, sí, sí. Ya, así que hemos venido tempranito. Tempranito. Pasar el día. Vamos a hacer unas cuantas caminatas y nos han dado un mapa con todos los senderos para hacer trekking. Sí. Y lo lindo es que todos estos senderos son bien cortitos. Así que el más largo de todos es dos punto cuatro kilómetros. Así que si no hacen ejercicio muy seguido, si no están acostumbrados a subir montañas, ese lugar es súper fácil para venir a hacer caminatas. También hay una plaga. Playa. Marina. Bosque. Bosques. Sí. Y hay un restaurante. Sí. Bastante conocido que queda dentro del parque, así que creo que vamos a ir a comer ahí. Sí, pescados y mariscos. Mariscos. Sí. Así que ese es el plan, vamos a conocer. Ahora estamos parados enfrente de y la verdad que no se va a ser la palabra para pond en español. Es algo un poco más pequeño que un lago y beaver es castor, así que digamos el lago del castor, uno de los animales emblemáticos de Canadá. Yo nunca he visto uno en mi vida. Pero sí, elegimos un sendero para empezar a hacer nuestra caminata. Ahora estamos en el sendero Little Mactaquac, pequeño Mactaquac, y vamos a ver qué encontramos por acá. Me gusta porque hoy es un día domingo en el medio del verano, pero como hemos venido temprano, somos las únicas personas en el sendero, no hay nadie, no se escucha nada, solo solo los sonidos de la naturaleza, así que está lindo, y no hace mucho calor. Si se acuerdan en el último video, cuando fuimos a Saint Martins, había una ola de calor de más de cuarenta grados y estábamos sufriendo, pero hoy la máxima va a ser veintidós, que es bastante lindo. Ahora les vamos a mostrar la casita de un castor. El castor es un animal que tiene dos dientes super largos, filosos, y son muy trabajadores, así que siempre están cortando árboles. Los cortan con sus dientes, y los usan para construir sus sus nidos, sus casitas que tenemos aquí enfrente nuestro, y sí, como pueden ver, hay un montón de árboles caídos, y eso es todo por los castores, y por eso han nombrado este lago, el lago del castor. Acá tenemos como una pasarela de madera, como un puentecito, para cruzar el lago del castor, y el sendero continúa del otro lado. Bueno, acabamos de descubrir la verdad, ya no quedan castores aquí en esta zona. Aquí tenemos una foto de un castor, para los que no hayan visto un castor, así es el animalito, y acá hay un poco de información sobre ellos, dice que ellos estaban viviendo acá en el año mil novecientos ochenta y cinco, pero el problema es que empezaron a cortar los árboles, y se comen la corteza, y cortaron y se comieron todos los árboles que son comestibles para ellos, y al final se quedaron sin comida en esta zona, así que tuvieron que mudar su colonia a otra parte, otra parte de la provincia. No sé dónde se habrán ido, pero ya no quedan más castores aquí en el parque provincial de Mactaquac. Un poco triste, porque queríamos ver los castores, pero bueno, aquí tienen una foto para más o menos tener una idea. Entonces, nos subimos al auto y manejamos al próximo sendero que queda bastante cerquita, ¿cómo se llama? Alex Creek. Alex Sí. Que significaría el arroyo de Alex. Uh-huh. Y este sendero es dos punto dos kilómetros, así que no es tan tan largo, y también podemos hacer versiones más pequeñas del sendero. Ah, ¿y qué más les quería decir? Estamos caminando, es muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí. Muy lindo. Hasta ahora somos las únicas personas en este sendero, no hemos visto a nadie más. Y sí, es un lindo día, faltan dos horas, hasta que sea hora de comer, hora de almorzar. Sí. Queremos ir a un restaurante que queda dentro del parque, pero no abre hasta las doce, así que mientras tanto, caminamos, porque ¿cuál es la alternativa? No hay alternativa. ¡Suscríbete al canal! acabamos de ver un animal que hace unos momentos yo ni siquiera sabía que existía no sé el nombre en español nunca lo he visto en mi vida aparentemente es uno más que será eso cuando vimos su cabecita saliendo del agua primero pensamos que tal vez será un castor pero después vimos el resto de su cuerpo y es más largo más flaco que un castor y tiene una colita como una rata por eso creo que le daban más así que si estuvo ahí nadando en frente nuestro estuvo sacudiendo trepó unas ramas un tronco caído en el agua y fue muy lindo verlo y si aquí estamos disfrutando el día vamos a ver qué más podemos ver dentro del parque provincial hoy día ahora vamos a almorzar ya estuvimos caminando toda la mañana el restaurante se llama moco que no es un buen nombre en español porque significa otra cosa un restaurante canadiense es un restaurante canadiense y es bastante conocido tienen otra ubicación en la ciudad de frederickton y otro aquí en una cancha de golf campo de golf y si se supone que tienen muy buena comida pescados mariscos así que sí en unos cuantos minutos y postres por supuesto samuel está pensando en postres pero si estamos con mucho hambre listos para comer y esto va a ser rico listos ok para nuestro plato de entrada pedimos la famosa putin típico canadiense son papas fritas con una salsa un gravy es una salsa espesa y queso derretido es delicioso estamos compartiendo este plato algo chiquito para empezar ahora en unos momentos les mostramos el plato principal el papá de samuel la hamburguesa con papas de camote tiene queso derretido se ve muy rico yo pedí fideos fettuccine alfredo con una salsa blanca que tiene pescado vieiras y camarones y les cuento que está delicioso esto estoy muy contenta con lo que he pedido samuel mariscos con queso ya es como en inglés se llama casserole mariscos con leche de crema que eso todo derretido metido al horno por un rato a puré de papa verduras hay zanahoria y brócoli y si este es nuestro almuerzo ahora vamos a disfrutar para mí camarones con eso hay un montón de mariscos para probar muchos camarones gorditos recopado y queso está fuerte es un queso fuerte vamos a comer todo esto y después les mostramos los postres si hablamos tanto sobre postre 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 vamos a comer tortas la 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 al final no pudimos como pedimos ese plato de entrada la putin nos llenó demasiado y no pudimos no pudimos nos ganó la comida así que ahora estamos en el auto vamos a seguir recorriendo este parque provincial hay una playa y una marina así que vamos a dar una vuelta cortita no más y sí y y y y y y y y bueno estamos de regreso en la ciudad de regreso en la verdad que les tenemos que decir lo que pasó grande siesta una enorme enorme teníamos tantos planes queríamos comer postre y continuar nuestra caminata ir a la plaza la marina y después una vez que terminamos el almuerzo estábamos tan llenos fue tanta comida que medio como un montón de comida nos estábamos durmiendo en la mesa hasta el papá de se estaba durmiendo así que decidimos saben que vamos a regresar a casa tres gorditos cuatro así que si terminamos el día un poco más temprano regresamos a frederick dormimos un rato ahora tomamos unos cuantos cafés para despertarnos y si queríamos terminar este vídeo por lo menos despedirnos pero si algún día ustedes se encuentran aquí en esta ciudad ahora saben que queda como a media hora es un lindo lugar cerca de la naturaleza para ir a caminar disfrutar pasar el día se puede hacer camping si que más hay un restaurante hay playas hay una marina así que se pueden hacer paseos en bote de todo y si ese es el vídeo esperamos que lo hayan disfrutado y ya nos vemos pronto hasta la próxima chao amigos